Amante y Padre que estás en el cielo, glorificado sea tu santo y bendito y exaltado nombre. Gracias te doy por el privilegio tan grande, tan hermoso, de poder estar aquí Señor una nueva vez más, simple y sencillamente con el propósito de poder hablar estas verdades absolutas que nos has dejado en tu palabra. Te imploro, te ruego, te suplico Señor Padre como siempre lo has hecho a través de tu Espíritu, que obres enormemente en la audiencia y que este conocimiento pueda llegar al corazón de las personas que aún no te conocen y que todavía siguen enclaustradas en cuatro paredes, bien sea en una secta, en una logia, en un movimiento. Todo esto Señor lo hacemos simple y sencillamente con el propósito de poder llevar esta verdad absoluta porque sabemos que a través de ti es el único medio, el único camino que podemos llegar al cielo. También te pido Señor Padre por los expositores que los use grandemente para que ellos puedan hablar estas herejías que un día pronunciaron este grupo de agnóstico y que hoy por hoy todavía siguen permeando y percutiendo dentro de nuestra sociedad. Te pido que pongas valentía en los corazones de ello y que seas tú manifestándote de una forma muy grande. Dios les bendiga mis queridos hermanos, es un privilegio enorme y grande estar aquí nuevamente en este canal de intelectuales teístas. Ya tenemos un buen número de personas que se están conectando. Hoy traemos un programazo exorbitante. Hoy traemos los gnósticos, el tema de los gnósticos. Creo que la mayoría están familiarizados con ello, pero de pronto siempre hay hermanos que no saben los gnósticos, no saben las enseñanzas, no saben en qué siglo actuaron, no saben que todavía se manifiestan dentro de la sociedad. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de eso. Y también a los que se conectan por primera vez, gracias por unirse a este canal de intelectuales teístas. Es un canal que nació desde el corazón de Dios, simple y sencillamente para poder brindarles ese material a aquellos cristianos que quieran prepararse, a aquellos cristianos que quieran saber más, que quieran conocer más y puedan llevar el evangelio bien preparado. Por eso es que intelectuales teístas se caracteriza por hablar de diferentes temas, pero somos meramente un canal teísta, creemos en un Dios, creemos en un diseñador perfecto y por eso hablamos de teología básicamente y todas las diferentes ramas de teología. Por eso hablamos de escatología, hablamos de apologética, de hermenéutica, de exégesis, hablamos de bibliología, cristología, neumatología, soteriología, demonología, eclesiología, etc. Y también algo que siempre lo digo en el exordio es que el canal de intelectuales teístas se ha caracterizado por llevar y traer esos temas que hoy por hoy es muy raro que los toquen porque generalmente estos temas dicen que solamente los tocan las personas que no son cristianas, que no son creyentes, pero aquí lo hemos demostrado y sabemos que Dios pues tiene diferentes áreas, tiene personas preparadas y por eso es que aquí hablamos de filosofía, de política, hablamos de psicología, hablamos de física, de química, genética, biología, arqueología, paleontología, hablamos de etcétera, 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 etcétera. Y también algo que siempre suelo decir, tocamos esas tendencias que hoy por hoy están haciendo tanto daño, por eso hablamos de ideología de género, hablamos del movimiento LGBT, grupo feminista, hablamos de secta, de movimiento y hoy, si ustedes me van permitiendo, voy a tratar de conectar a mis exposiciones que hoy están listos y preparados para hablar de este tema y bueno, y también pues recordarles de que hoy también vamos a regalar dos becas por parte de la Academia RTM, estoy tratando de conectar a mis hermanos, pero por algún motivo. Dios te bendiga mi hermano Bruno, ¿cómo está, brother? Uy, no sé por qué no escucho. ¿Cómo está mi hermano? ¿Ustedes me escuchan? Sí, se te escucha, pero escucho un pequeño ruidito, no sé. Ok, pues estoy tratando de conectar a mi hermana Carla y bueno, si está mi hermano... Oh, Dios te bendiga mi hermana Carla, ¿cómo estás? A ver, un segundo. ¿Ahí me escuché? Sí. Sí, no sé por qué se rayó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás mi hermano? Listo y preparado, brother, para este tema. Bueno, volvimos. Hermana Carlita, por mientras nuestro hermano se prepara con el sonido y todo, por favor, vamos saludando a las personas que se están conectando, por favor. Bueno, un saludo muy grande a todos los hermanos, bienvenidos a este nuevo programa de Intelectuales Teístas. Un saludo muy grande a la hermana Marcina, a Jorge Gaona, a Juan Cárdenas, a Polo Estética con Propósito. Muy bienvenidas, hermanos, tengan todos ustedes este nuevo live. Les invitamos a que puedan participar también para un sorteo de un libro y dos becas. Tienen que dejar sus comentarios y seguir a los hermanos Cristiano y Cristico y al hermano de Muertos al Pecado. Hermanito Melvin. Gracias, mi hermana. Creo que ahí se está conectando nuestro hermano Iván. Dios te bendiga. Hermano, ¿cómo estás, brother? No sé, pero yo te veo un poquito la señal, no sé, te veo un poquito mala, no sé si solamente soy yo o mi hermana Carla, confirme, por favor, si mira bien al hermano Iván. Veo un poquito borroso el hermano Iván y el hermano Bruno también. Ok, sí, bueno, como siempre lo he dicho, pues este tipo de cosas siempre suceden, ya son cosas que están fuera de nuestro alcance, el internet se nos calle, no entra la invitación, pero bueno, vamos a esperar un ratito por mientras se conecta nuestro expositor. Ahí nos avisa el hermano, hermano Iván, ¿nos escuchas? Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos, Iván. Sí, teníamos un poquito de mala conexión, pero ahora sí te escuchamos. Ok, sí, sí, no se ve mal la conexión, ¿se ve bien? Sí, la podemos hacer, no hay ningún problema, se mira bien, se te escucha bien tu voz y está todo bien. Ok, perfecto, aquí estamos. Bienvenido, mi hermano, gracias, brother, por aceptar esta invitación, gracias a nuestro hermano Bruno, gracias, mi hermano, por aceptar esta invitación. Y bueno, ¿listos y preparados para este temazo que se nos viene? Ok, bueno, para todos los que están conectados, les quiero presentar a mi hermano Bruno, el que está aquí junto conmigo, el de la camisa, el de lente. Bueno, los dos tienen lentes. El hermano de, para que lo vayan conociendo, porque creo que a los dos, bueno, a hermanos muertos al pecado, pues lo conocen bastante, ya que él tiene bastantes años, está trabajando en esto de las redes sociales y es bastante conocido. Bueno, nuestro hermano Bruno es estudiante de maestría en el Seminario Teológico de Dallas, es un peruano, vive en Perú y realiza contenido bíblico y teológico en las redes sociales. Y bueno, es el que tiene la página Crítico Cristiano, que al final de lives, él nos va a estar hablando todo ese buen material que está haciendo, ¿ok? Dios te bendiga, mi hermano. Hermano Iván Rubio, creo que la mayoría te conoce, mi hermano, porque tienes un canal que ha alcanzado miles y miles de personas con un contenido extraordinario. Bueno, pero si de pronto hay alguien que no conoce a nuestro hermano Iván, él es mexicano, él es el administrador y director y creador de la página Muertos al Pecado, y bueno, y también es director de una librería que se llama Teo Cafés en México. ¿Es correcto, mi hermano Iván? Es correcto, es correcto. Ya tenemos algunos años trabajando ahí en la librería y como dices, también en el canal de Muertos al Pecado, con podcast, con algunas asesorías biológicas, pero pues ya, ya llevamos, estaba haciendo las cuentas cinco años, cinco años ahí trabajando en esto. Ok, debo de confesar que cuando por primera vez yo encontré tu canal, me dirigí, andaba buscando contenido de filosofía y encuentro la serie Introducción a la Filosofía, y Dios mío, yo dije, este contenido tengo que consumirlo, y empecé y agarré al contenido tuyo, brother, hasta que lo terminé de punta a punta. Y entonces digo, bueno, gracias a Dios, mi hermano, que aceptaste la invitación, y bueno, ya tenemos como un año, tenemos como un año aproximadamente de estar haciendo, no lo hacemos por cuestiones de tiempo, preparación, pero aquí estamos, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, mis hermanos, listo y preparado, empecemos con algo, con algo sencillo, empecemos con la historia de los gnósticos, por si de pronto alguien por primera vez va a escuchar esto, o este término, o este grupo, o esta secta, como lo pudiéramos llamar. Hermano Iván, cuéntanos, cuéntanos un poquito de esta historia de los gnósticos, por favor. Muy bien, hermano, pues, quiero agradecer a todos, a los que están aquí presentes, a los que escuchen esta entrevista. Bien, como mencionábamos, tal vez, o como mencionaba en la oración nuestro hermano, creo que este tipo de filosofías y de ideas es algo que está dentro de la iglesia. Antes de continuar, quiero confirmar, ¿se me escucha bien? Perfecto, mi hermano, excelente. Ah, ok, perfecto. Es algo que está dentro de la iglesia, es algo que se caracteriza no solo por cuestiones intelectuales, que realmente el movimiento gnóstico, por si de algo se conocía, era por ser un movimiento intelectual. Ahora, antes de esto, quiero aclarar que el gnosticismo no es un movimiento homogéneo, no es un movimiento que digamos, mira, su teología sistemática es esta, esta y esta. No, realmente son ideas, son pensamientos gnósticos. Y si nosotros nos remontamos, y de hecho es muy común decir a los expositores bíblicos que no está mal, porque la idea se parece demasiado, que afirman que Juan, el apóstol, cuando escribe sus cartas, está batallando con los gnósticos, está peleando con los gnósticos. Una realidad es de que no eran los gnósticos, pero otra realidad es de que son muy parecidos, y estos eran los dosetas, que estamos hablando de cristianos herejes, porque de alguna manera tenían el pensamiento judio-cristiano impregnado en su sistema teológico, y ellos se remontan desde el siglo I hasta el siglo II. Y si algo se caracterizan estos herejes, era de que ellos decían que Cristo había poseído un cuerpo aparentemente humano, pero no era real, era una especie de emanación o de fantasma. Eso es lo que se aclara por muchos dosetas, y es lo que se comenta. Por lo cual, la vida humana de Cristo y su sufrimiento es pura apariencia, solamente un teatro, el cual era una lucha cosmológica, y esa palabra es muy importante para comprender esto del gnosticismo. Antes que nada, ¿qué significa gnosticismo? Bueno, el docetismo, esta palabra de Doh, pues habla de ese dualismo, nos habla de un dualismo, y es muy importante que nuestros oyentes empiecen a enfocar lo que es la dualidad. ¿Qué es esto de la dualidad? Primeramente, colocamos que el cuerpo físico o la materia es mala, esto es un pensamiento platónico, y si algo se caracteriza en el gnosticismo es que fusionaba ideas judio-cristianas, ideas egipcias e ideas platónicas. Pero bien, dando seguimiento al aspecto del docetismo, esta idea de pensamiento teológico fue la que empezó a impregnar dentro de la iglesia, y Juan, el apóstol, es contra quienes realmente batalla. Pero estas ideas fueron el inicio, fueron el inicio de aquella herejía que no sería fácil de erradicar, estamos hablando aproximadamente de tres, cuatro siglos, y sin temor a equivocarme aún sigue dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia cristiana, el pensamiento gnóstico. Entonces, con el término gnosis nos referimos a conocimiento excelso, y aparte de eso del conocimiento excelso, yo quiero traerlo a colación, porque es una tendencia que hay en nosotros los seres humanos, y que creemos que entre más conocimiento tengamos, más espirituales seremos. Que claro que hay cierta verdad en eso, pero no es total. Entonces, se entiende, cuando hablamos de gnosis, como un conocimiento, la adquisición de conocimiento. De hecho, un apologista cristiano, llamado San Ireneo de León, menciona esto como falsa gnosis, porque la palabra gnosis no es mala, es una palabra griega que significa conocimiento. Ok. Este falso conocimiento, un conocimiento falso. ¿Todo bien? Parece que se me fue por ahí, pero... Sí, mi hermano, te fuiste un ratito, pero ya regresaste. Ok, creo que soy, yo pienso que son ustedes los de la falla, pero creo que soy yo, ¿verdad? Entonces, bueno, en este aspecto, cuando vamos al Imperio Greco-Romano, si hablamos de gnosis, hablamos de que el gnosis tuvo un sumo impacto dentro de la cultura latina y dentro de las iglesias cristianas. O sea, fue un impacto grande. No fue tan pequeño, por algo fue conocido. Ahora, la realidad es de que aquellos exponentes, por ejemplo, voy a mencionar a dos, por ejemplo, hay un escritor que se llama Valentino, o Valentiniano, él... bastante elevada. Ok, mi hermano. Creo que estás teniendo... ¿Todo se escucha bien? Creo que está volviendo. Estás teniendo un bastante problema con la comunicación, brother. Tal vez tratas de arreglarlos con tus datos, con tu Wi-Fi, por mientras, pues me gustaría que el hermano... Ok, el hermano Bruno, no sé, mi hermano, si quieres pedir algo por mientras, el hermano Iván... Sí, sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, nosotros te escuchamos bien. Dale. Intenté hacer la versión sofisticada con micrófono, audífonos, y te vengo fallando, así que me veo por la simple con el micrófono del celular. Pero algo interesante que dice el hermano Iván, que es muy cierto y que está leyendo ahora, es que, claro, el pensamiento gnóstico no es un pensamiento ordenado, sistematizado, como podemos pensar, pues, de un calvinismo, ¿no?, que tiene una estructura ordenada, sistematizada, más moderna. Y algo interesante es que en los diccionarios teológicos lo definen como una corriente esotérica cristiana. Nosotros escuchamos eso hoy en el siglo XXI y decimos, no, pero ellos no son cristianos. Y sí, eso tiene razón. Pero lo interesante es que sí parte lo particular del gnóstico es que parte de un pensamiento hebreo-cristiano, ¿no?, comparte ideas con el platonismo, como dijo bien el hermano Iván, pero parte de esta mezcla de corrientes que toman los cristianos, ¿no? Y como también algo interesante que mencionaba el hermano Iván era que el inicio del pensamiento gnóstico data del siglo I, ¿no?, cuando ya tenemos pensamientos casi protonósticos, como algunos autores le llaman, que si bien no está sistematizado o algo ordenado como Valentino lo hace, ya comienza a haber ciertas señales, ¿no?, y es tan importante que dura hasta el quinto siglo, ¿no? Entonces, como características generales tenemos que no es un pensamiento ordenado, que parte de la comunidad cristiana, lo que es interesante, y que su auge que es en el siglo II tiene a los padres apostólicos ya luchando contra ellos, ¿no? El hermano mencionó a Ireneo, tenemos a Tertuliano y a Hipólito, todos del siglo II-III, que escriben en contra de esta elegía, de esta secta, pero que nace como medio dentro de la iglesia, ¿no? Y algunos incluso, y aquí voy a coger un tema al lado, que consideran que las cartas, las epístolas pastorales de las que escribe Pablo, es en contra de este pensamiento protonóstico en primer y segundo de Timoteo, porque habla, pues, de esta genealogía que los cristianos no debemos entrar en estas discusiones que no tienen mucho sentido. Entonces, ya vemos como esas señales desde el primer siglo, ¿no? Ahí creo que justo volvió el hermano, Iván. Excelente, mi hermano, gracias por ese comentario. Bueno, yo les dije que traía a la persona bien preparada en el tema y bueno, este va a ser un deleite que nos estamos dando, el problema está haciendo con el internet que estamos teniendo fallas, pero bueno, esperamos que no lo sigamos teniendo, hermano Iván. Adelante, brother, continúa con la idea, hermano, no te preocupes. Todo bien, sí, bueno, si vuelvo a salirme, pues mi hermano Quique que le continúe. Ya lo escuché y dije, no, pues mejor para qué hablo yo que hable él. Bueno, entonces, pues bien, algo que comentaba eran pensamientos protonósticos de algunas posturas docetas y es algo de aclarar que si aún rastreamos en el judaísmo, ya no mencionaba mi hermano, encontramos ideas gnósticas. De hecho, Filón de Alejandría se utiliza mucho para este tipo de pensamiento que fue un filósofo judío, el cual dejó algunos puntos que son muy interpretativos, que ayudaron tanto a las herejías del arianismo como al gnosticismo. Pero bien, en esta parte, igual retomando a lo que estábamos diciendo, cuando vemos el impacto en el mundo greco-latino, greco-romano, manifestado sobre el siglo I y el siglo III, esto es para que los oyentes vayamos ubicando de qué tiempo estamos hablando. Ahora, si nos vamos a los textos de los gnósticos, como es el caso del Evangelio de Santo Tomás o del Evangelio de Tomás, que es un evangelio gnóstico precisamente, nos habla de los orígenes que se remontan al mismo apóstol Tomás. Es decir, que según la narrativa de los gnósticos, se afirma que Santo Tomás es el iniciador de este movimiento. Él es el que lo inicia. ¿Por qué? Porque él, a través de la duda, empieza a buscar sus respuestas. Entonces, Tomás es el apóstol gnóstico por excelencia. O sea, si vamos a los escritos gnósticos, que realmente no los hay, no hay tantos, si hablamos de escritos, pues realmente la mayor información que tenemos es de San Clemente de Alejandría, de Clemente de Alejandría y de San Irene o de León, que claro que sí hay otros escritos que han sido encontrados y datan de este tiempo, ¿no? Como son los evangelios precisamente. Tanto el evangelio de Judas como el evangelio de Tomás. Entonces, se relata según eso que Judas, al tocar las llagas de Jesús, entra un conocimiento más alto y más excelso. Y de hecho, se afirma que Simón el mago tenía un conocimiento de tal altura que lo quiso compartir con los apóstoles que ellos no quisieron, digamos así, recibirlo porque eran seres materiales, seres corruptos. Y esa es la narrativa que se manejaba por estos gnósticos. Entonces, aquí es donde se encuentra que se descubre la belleza. Aquí voy a utilizar una palabra, obviamente la palabra Cristo, como la conocemos nosotros, pero es la palabra demiurgo. Esto es muy importante. ¿Dónde encontramos el demiurgo y qué es el demiurgo? El demiurgo, según la filosofía platónica, es el generador de la materia. Pero la entidad, no todos los tipos lo hacen, pero sí parte a todo. Demiurgo era precisamente una entidad maligna que se apartó de lo que se conoce como la verdad absoluta del pleroma. Esos son términos filosóficos y un poco densos, al menos en mi perspectiva creo que, creo que, no sé si ya me fui. No, todavía sigue mi hermano. Sí, claro, todavía sigue mi hermano, pero bueno, por mientras te conectas nuevamente, me gustaría que la hermana Carlita le share algunos comentarios que me parecieron muy relevantes, por favor. Y bueno, si de pronto hay una pregunta, pues aquí tenemos al profesor, y a nuestro hermano Bruno, que son personas bien preparadas, que se prepararon muy bien. Creo que ya me fui, ¿verdad? Ok. No, te estamos escuchando, mi hermano, pero te estamos dando tiempo que te recuperes con el internet por mientras la hermana Carla lee algunos comentarios. Por favor, Carla. Bueno, le damos la bienvenida al hermano Jairo. Él tiene la página Cápsula de Teología. Los invitamos a que lo puedan seguir. También al hermano de Apologética con Propósito. Recuerden seguir esa página, tiene un contenido muy, pero muy bueno. Gracias por estar acá acompañándonos el día de hoy. Y hay mucho mensajito diciendo que estaba muy bueno lo que estaba compartiendo, que lo quería seguir escuchando. Bendiciones hermanos. Tenemos otro comentario que dice, buenas noches, saludos a todos, bendiciones desde Venezuela, el hermano Bracho. y Pedro dice, bendiciones hermanos, que es genial ver un espacio como este. Muchísimas gracias hermano, los invitamos a que puedan dejar sus preguntas para poder participar tanto del sorteo de las becas como también del sorteo del libro y puede dejar sus preguntas para los hermanos que están acá tocando un tema muy importante sobre los gnósticos. Para participar de las becas y del libro, lo que tienen que hacer es ir al post de las becas y del día de hoy comentar y seguir a los hermanos Cristiano Crítico y el hermano de Muertos al Pecado y con eso estarán participando y se realizará al final del live el sorteo así que los esperamos. Ok, excelente. Gracias mi hermana Carla por ese anuncio. Bueno, el live está pronosticado para una hora diez minutos aproximadamente. Les pido por favor que nos aguanten hasta el final porque tenemos unas preguntas muy relevantes y bueno, el hermano está tratando de conectarse pero si mil veces se cae mil veces lo volvemos a subir por eso no hay ningún problema por eso tenemos aquí nuestro hermano que también está bien preparado con este tema. Hermano Bruno si yo te preguntara mi hermano por qué este movimiento por qué este movimiento causó tanta relevancia que imagínate hubieron varios movimientos pero específicamente este movimiento quedó plasmado en la Biblia. Cuéntanos un poquito brother por qué se caracterizaron y por qué pues fueron puestos ahí por decirlo así pues quedaron plasmados y hoy por hoy dos mil años después todavía pues se habla y se dice de que hay todavía este movimiento surge bueno este movimiento todavía está surgiendo entre nosotros adelante mi hermano. Claro, mira, yo creo que dividiría o adjudicaría la respuesta a dos cosas ¿no? La primera es este concepto que bien conversábamos sobre este dualismo que afirma el gnosticismo de que para ponerlo de forma muy simplista lo material y el cuerpo es malo y lo espiritual es bueno ese tipo de dualismo es algo que lo hemos escuchado mil veces y que el gnosticismo también en parte afirma ¿no? y que no solo lo afirma el gnosticismo sino también todos los debates cristológicos de los primeros años son en torno a esto ¿no? y que siguen acarreando y todavía lo vemos hasta hoy en día entonces tiene mucha relevancia y afecta mucho porque este dualismo se sigue viviendo hasta el día de hoy y en parte es muy conveniente porque se podía para ponerlo en términos prácticos decir bueno si el cuerpo es malo entonces hago lo que quiero con el cuerpo ¿no? entonces no importa el pecado no importa al final es solo material ¿no? y esto es muy conveniente entre comillas y por eso creo que se duró tanto tiempo este movimiento y lo vemos hasta hoy y en segundo lugar creo que también ha sido relevante porque como bien conversaba el Emmanuel Iván esto tenía raíces en el pensamiento judío había un dicho que lo encontramos en la Biblia pero que había sido ya tergiversado que es esto de el vientre para las viandas y las viandas para el vientre en resumen nos dice que bueno lo mismo ¿no? el vientre da para el placer ¿no? el cuerpo da para el placer lo importante es lo espiritual entonces este tipo de separación fue muy relevante porque los primeros cristianos eran judíos entonces ese pensamiento yo creo que caló mucho desde adentro de la iglesia hoy parados en el siglo XXI decimos no los gnósticos están allá pero cuando esto se origina no es así arranca dentro de la iglesia dentro del mismo cristianismo y eso es lo que lo termina haciendo tan tan fuerte digamos ¿no? y nos tiene acá siglos después hablando de ellos porque siguen teniendo luces ¿no? claro claro mi hermano Iván ¿por qué? porque este movimiento causó tanta relevancia en los primeros siglos brother y como dijo el hermano hoy por hoy pues bien como dice como dice como dice mi hermano es una gran verdad que como tiene ecos en el judaísmo y recordemos que en el primer siglo y segundo siglo no había un magisterio no había quien definiera qué era heterodoxo y qué era ortodoxo se estaba construyendo entonces no los tengamos por ¿cómo es posible que los cristianos se hayan dejado engañar por vivientos así? no hermanos la verdad era algo muy complejo tener pues una una guía respecto a esto fue lo que los padres apologistas se encargaron de hacer pero ahora tuvo un gran un gran auge precisamente por el eco porque ya había judaísmo que abrazaba lo mejor vida ahora como comúnmente se dice que es el caso de los aduceos que afirmaban una resurrección pero ok mi hermano mi hermano Iván te estamos perdiendo nuevamente brother pero no te preocupes no te preocupes ok ya sé que vas a volver ahorita en un par de segundos mi hermana Carla tenemos alguna pregunta algún buen comentario por mientras recuperamos a nuestro Iván bueno primero que nada darles un saludo muy grande al hermano Diego Matalinares que se estuvo sumando con nosotros se pueden seguir en sus cuentas Diego bien bajo RMAR es un gran profesor estuvo acompañándonos en las tertulias también en algunos likes como también se estuvo sumando el hermano Ciber Saulo que pueden seguirlo en sus redes sociales como Ciber Saulo y él nos está acompañando en un curso llamado Corrientes Teológicas se pueden sumar también le damos la bienvenida a todos ustedes y bueno hay algunos mensajitos que dicen por ejemplo este movimiento hasta el día de hoy se ve en las iglesias ok gracias hermano Pedro por su mensaje y otro mensaje de James que dice saludos desde Colombia saludos muy grandes hermanos estamos muy contentos de que les pueda estar gustando este programa y los invitamos a que puedan dejar de que país nos están viendo así que le dejo el lugar hermanito Melvin que gracias mi hermana bueno estoy tratando de conectar a nuestro hermano pues tal vez para que termine la idea pero algo que me llama bastante la atención que uno de los primeros apologistas porque bueno no sé que hoy por hoy no sé por qué se rechaza tanto el término apologista pero en los primeros siglos los que saben bastante de historia se darán cuenta de que Dios levantó una cantidad de apologistas y especialmente pues entre uno de ellos que mencionaron a los hermanos fue Irineo que le dijo pues a mí se me hace que este conocimiento ustedes lo tienen oculto y bueno no me quiero expandir en eso porque ahorita voy a aprovechar que mi hermano entró para aprovecharlo antes de que nos vaya brother continúa perdón es que tengo buena red no sé qué está pasando es el diablo mucho gnosis ok mucha gnosis algo que me llama mucho la atención algo de este movimiento por qué tanta relevancia que es creo que la pregunta que se arroja respecto al gnosticismo ahora con el término gnosis hablamos de un amplio fenómeno espiritual como ya lo habíamos dicho o sea es una religión mistérica y sabemos que la religión mistérica nos habla de de encontrar hay una distinción del cristianismo el cristianismo tiene aspectos de misterio hay cosas que de hecho se le conoce como teología apofática la cual la razón no va a alcanzar en su plenitud eso es muy entendido dentro del cristianismo por ejemplo Dios Dios es conocible pero también es misterioso no se puede conocer a plenitud ok pero esto la doctrina secreta de los gnósticos al menos en su como decía el hermano de manera simplista lo voy a hablar al menos en su paquete lo que te ofrecía primeramente era una religión elitista es decir que yo participaba de ella siempre y cuando fuera intelectual fuera gente de recursos gente de dinero obviamente entonces esa religión se movía por eso por eso alcanzó gran poder porque realmente las personas involucradas eran gente de él entonces eran demasiado herméticos ellos en su manera de enseñar que su doctrina solamente se pasaba de forma oral solo se comunicaba de manera oral no había escritos por eso les comento hay pocos pocos escritos claro que está el evangelio de Tomás el evangelio de Judas etcétera pero el mito gnóstico y es algo que me parece interesante yo lo pondría a la reflexión aquellos que se están poniendo a la brecha de ser apologistas el mito gnóstico fue atrevido fue muy atrevido intentó explicar el origen y destino del universo y proclamar la salvación humana a través de la combinación como bien decía nuestro hermano del pensamiento judío de las escrituras judías la especulación mitológica la especulación platónica y las meditaciones reveladoras sobre la estructura de la mente humana o sea la psiquis el pensamiento y lo que la mente humana puede lograr ahora el asunto que yo dejaría reflexión porque muchas veces los cristianos intentamos dar una explicación rotunda de todos los misterios y toda la creación de Dios y eso es lo que el gnosticismo intentaba yo te voy a explicar paso por paso por paso qué fue lo que pasó y todo puede ser comprensible entendible para la mente humana para la psique entonces eso era bastante tentador y es lo que la gente desea la gente desea respuestas a sus dudas y cuando llegaban con un obispo ortodoxo le decían oye cómo es que que Dios creó el mundo tal vez irían con un Agustín adelantándome al tiempo y Agustín les diría bueno es que de manera alegórica significa que el trabajo del Señor y el reposo del Señor entonces el otro se queda como bueno eso no me responde mi pregunta necesito algo más más concreto y el gnosticismo ofrecía respuestas aparentemente sabias y muy complejas normalmente cuando estudias el gnosticismo te das cuenta que es una complejidad de entendimiento y de términos filosóficos lo cual lleva a muchos pues a no entender pero de manera sencilla ¿qué es lo que ofrecía el gnosticismo? el gnosticismo ofrecía un camino a la felicidad y ellos planteaban varias preguntas ¿de dónde venimos? ¿hacia dónde vamos? que claro que el cristianismo tiene respuestas para esto ¿a dónde fuimos lanzados? ¿qué es la generación? ¿y qué es la regeneración? entonces como mencionaba tanto era el nivel intelectual que se requería para entender todos los misterios tenías que ser bastante intelectual bastante elevado para pertenecer a la secta de los gnósticos eso era algo bastante que va en contra y aún si este pensamiento claro que estaba impregnado en el docetismo por eso cuando Juan escribe el que no ama no es de Dios lo decía por algo porque rechazaba toda clase de elitismo que ya se estaba impregnando dentro de las dentro de las iglesias cristianas dentro del judaísmo aún acerca del elitismo del conocimiento ¿no? y el gnosticismo de manera práctica lo estoy diciendo de manera pastoral se podría decir que es el gnosticismo de manera filosófica es algo más complejo entonces el gnosticismo fue una propuesta cultural que respondió a muchas inquietudes de las existencias del hombre antiguo que sentía la necesidad de emancipación y la necesidad de sentido de conocimiento eso es lo que quería dar el gnosticismo y lo que logró por algo fue una secta bastante reconocida en su momento por ejemplo también hubo una secta gnóstica voy a mencionar con esto quiero referirme precisamente que el gnosticismo vuelvo a mencionar no se puede decir que es un movimiento nada más dentro del gnosticismo había movimientos diferentes por ejemplo estaban los opitas opitas así se llaman ellos quienes daban culto a la serpiente del paraíso terrenal diciendo que ese era el demiurgo una clara campaña de revelar que a los hombres la verdad entré al envidioso dios creador explicó esto ofis es la serpiente que quería mostrar al hombre el camino del conocimiento del bien y del mal pero ya ve y esto se ve en el génesis que dice no comerás del fruto del conocimiento del bien y del mal los gnósticos lo interpretaban como ese dios envidioso por eso había un rechazo rotundo del antiguo testamento y bien curioso porque si se tomaba pasajes del antiguo testamento para explicar sus doctrinas pero ellos rechazaban de hecho el exponente utilizado por excelencia en el caso de marción fue san pablo como decía aquí mi hermano precisamente las cartas pastorales son un ataque rotundo hacia el docetismo hacia esa idea pero las cartas pastorales por marción eran rechazadas entonces aquí podemos ver diversas ideas que nos pueden ayudar a comprender un poco sobre el gnosticismo ahora que el demiurgo algo que quisiera poner en la mesa para que los oyentes comprendan un pensamiento gnóstico es de que el demiurgo según algunos gnósticos es Yahvé es Jehová del antiguo testamento y la sabiduría el salvador el dios bueno es el logos es Cristo entonces ellos hablan de que la materia como el dios malo la creó como creó el mal como la decadencia la decadencia del cuerpo el dolor del alma todo proviene de él es necesario que un dios bueno nos salve entonces ahí es donde ellos hacen este falso dualismo clave mencionar para nosotros suena raro pero para una cultura grecolatina grecorromana realmente el platonismo era algo muy impregnado en su mentalidad ¿verdad? gracias mi hermano gracias brother por esa eso que señalaste mi hermano bueno solamente quiero decirle a la audiencia de que bueno el tema es bien profundo y que en una hora 10 minutos va a ser muy difícil poder tocar tantos puntos y bueno se están emitiendo algunos pero bueno tal vez más adelante pues tocamos un poquito sobre esto pero me gustaría darle la oportunidad a la hermana Carla antes de pasar a una pregunta que me parece muy relevante por favor hermana Carla si tienes alguna pregunta del público algún buen comentario por favor léelo gracias mi hermana bueno primero que nada saludar a nuestro hermano Jorge Gagona él tiene una página muy pero muy está hace poquito salió y está muy buena se llama futbolista para Cristo futbolista punto para punto Cristo por favor síganlo tienen hermoso contenido de o toda personas deportivas y bueno siempre predicando la palabra del señor también saludo muy grande al hermano Rojo Escritura nos saluda desde Perú y tenemos dos comentarios también síganlo en su página Rojo Escritura tenemos un comentario del hermano Pedro que dice por eso antiguamente se pensaba que ellos podían pecar todo lo que quisieran ya que el alma no podía pecar ya que era puro tenemos otro comentario del hermano Jairo Mendoza que dice he comenzado a leer un libro que muestra como la Gnosis entra hoy en día por las especies digitales 3.0 se muestra como la iluminación verdadera gracias hermano por los comentarios y también tenemos un par de preguntitas pero las estaremos dejando para después gracias mi hermana Carla bueno esta pregunta realmente me parece muy importante porque considero yo de que como cualquier movimiento como cualquier secta siempre tiene sus fundamentos sus rituales y todo sus enseñanzas si yo le preguntara bueno creo que hermano Bruno empecemos con el hermano el hermano muertos del pecado porque él es el que está llevando en línea y el hermano Bruno es el que está dando la cereza del pastel me gustaría preguntarte mi hermano cuáles son esas enseñanzas o esos rituales que se caracterizaron los gnósticos en ese tiempo brother adelante claro sí bien pues algo que hay que considerar es el dualismo vuelvo a mencionarlo porque sé que es bueno repetir esos aspectos ok el creer que la naturaleza la materia es mala y el alma es buena pero algo que me gustaría entrar es a su teología a su aspecto de Dios su teología propia por así decirlo usar ese término el pensamiento gnóstico comprende además elementos del Dios trascendental este elemento del Dios trascendental vuelvo a mencionarlo es un concepto filosófico del Dios trascendente o sea del Dios que está por encima de todo o padre entonces según explican ellos inicia el proceso de la creación del demiurgo o sea cuando hablamos del demiurgo recuerden es la generación de la materia los cuerpos físicos el mundo que conocemos a diferencia del mundo que tanto proclamaba Platón que es laidos con leidos que es el mundo de las ideas y eso es un concepto que ahorita vamos a explicar también entonces el demiurgo empieza sobre material el proceso del Dios trascendente en el sistema gnóstico es muy complejo o sea comprender realmente cómo opera el Dios trascendente es muy difícil por eso se llama gnosticismo porque tienes que tener un conocimiento filosófico amplio para poder comprender sus ideas y es muy confuso porque por ejemplo explicando la divinidad está el Padre el Padre Celestial o el Padre trascendente y aparte del Padre trascendente se encuentran los eones o iones y los eones eran diferentes aspectos de emanación o sea cuando hablo de emanación que salen de Dios como la sabiduría la verdad la forma el demiurgo entonces estos eran los que estaban son una especie de dioses todo depende del lenguaje que se utilice entonces esto es muy variado según los grupos pues cabe mencionar que a lo mejor un grupo lo crea y otro grupo va a creer algo diferente entonces consiste en una serie de emanaciones que procedían del Uno cuando hablamos del Uno es otro concepto filosófico que habla del Dios trascendente del motor inmóvil del que está por encima de todos o del demiurgo entonces el conjunto de formas o sea todo lo que era el Padre trascendente y la verdad los los iones se llamaban ellos formaban el pleroma cuando hablamos de pleroma de hecho es una palabra que se utiliza en la carta de Colosenses cuando dice que la plenitud de Cristo está en nosotros utiliza la palabra pleroma cuando habla de plenitud la plenitud de toda la espiritualidad de toda la sabiduría entonces los elementos espirituales al que aspira llegar el gnóstico es obtener todo eso obtener la verdad obtener la filosofía obtener conocimiento obtener la sabiduría obtener todo esto entonces ese era el concepto de Dios debemos alcanzar aspectos divinos tenemos que alcanzar los de eones entonces el último de los de eones aquí es donde entra la historia de la creación precisamente que se centra el gnosticismo se centra en la cosmología o sea su tema es ese ellos quieran dar explicación cómo fue creado el universo por eso otros temas y la salvación del hombre va implicado pero era su tema central así como escuchamos a muchos predicadores modernos que sus temas son las doctrinas de esto las doctrinas del otro ah pues para los gnósticos era la cosmología entonces vamos a identificar esto igual me detengo por si tienen alguna pregunta los de eones emanados suelen identificarse con la figura de la sabiduría que se separa del padre o sea la sabiduría al sentirse tan sabia se separa del padre trascendente y busca al padre por sus propios medios esto estoy hablando de un mundo espiritual busca por sus propios medios entonces él no ha tenido la y al no ser o sea el padre no le ha dado la voluntad a la sabiduría para alcanzar ese conocimiento entonces la sabiduría cae en un error o pecado a destiempo pues el padre se dará a conocer a los eones o sea estos elementos de emanación de Dios en su tiempo pero esto provoca una salida temporal del pleroma o sea del pleroma recuerden que es la unidad sale la sabiduría y es el nacimiento del demiurgo o sea que es llamado el aborto wow el aborto de sabiduría nace y entonces pero no posee una pareja pleromática o sea que todo elemento como la verdad necesita una pareja los digo es un poco raro lo sé pero es el pensamiento gnóstico entonces la sabiduría necesitaba una pareja y la sabiduría de su pareja era el logos era el Cristo pero se adelantó y entonces a partir de ese momento el mito gnóstico afirma el evento de la creación o sea la sabiduría se separó y se adelantó no tuvo su pareja pleromática o sea su unión con la sabiduría su unión con el pleroma su unión con el Cristo su unión con el logos no la tuvo entonces por sí misma decide crear y ahí es donde se relata la creación del Génesis en mano de este Dios malo que es la sabiduría que no tenía esa plenitud para poder hacer las cosas bien y ahí es el origen del mal y ahí es el origen del pecado y la soberbia de este Ieón se puede decir de esa manera entonces ese es el argumento cosmológico de los gnósticos entonces ahí es donde ellos llegan a la conclusión entonces la materia es mala la materia es corrupta entró la muerte entró al pecado y los hombres no pueden alcanzar la sabiduría porque se han sido creados por esa materia por ese demiurgo y es necesario que venga aquel aquella pareja de la sabiduría que es el logos para que pueda complementar realmente la creación y liberar las almas de esta materia gracias gracias es una explicación y créanme créanme hermano que nos están viendo el hermano Iván hizo un esfuerzo enorme poder explicar esto porque el contenido o sea la verdadera enseñanza por eso se llama gnosis secreto es un sincretismo bárbaro entre teología filosofía pero de pronto se le escapó algo y el hermano el hermano Bruno es el que nos va a dar brother por ahí se te viene a la mente otra enseñanza a un ritual que yo practicaba por favor mi hermano la verdad que está bueno el leclore lo ha sintetizado extremadamente bien porque cuando uno lee los papers más académicos es que avanzas dos palabras y vas al diccionario para volver a entender porque es sumamente complejo lo único que lo único que podría creo que añadirle es que hay interesante pensando en estos ritos que mencionabas al comienzo es que era tan fuerte el aprecio al conocimiento que tenían los gnósticos que hasta donde tengo entendido una vez que una persona era iniciada en este conocimiento superior ya no podía salir era como ya había pasado y la cantidad de ritos que se mencionan son realmente súper complejos pero una vez que uno ya alcanzaba ese conocimiento y era como no, ya lo tiene ya está iniciado ya no va a salir de ahí y está revestido de sincretismo de ocultismo es muy muy complicado de comprender a profundidad pero tiene este tipo de cosas donde uno ya no sale que es característico de casi toda secta es una de sus una de las cosas por las que las podemos identificar claro definitivamente que sí mi hermano bueno por cuestiones de tiempo no lo vamos a meter a esto de cómo se caracterizca la sexta pero hay algo que no lo quiero decir que van a saber de lo que estoy pensando de muchas sectas cristianas cuando te dicen nosotros tenemos ese conocimiento secreto que no tiene el resto ojo mucho ojo pero bueno no lo queremos desfallar ahí me gustaría que la hermana Carla le hiciera alguna pregunta un buen comentario saludar a los hermanos por mientras los hermanos toman ahí su mate su café su chocolate por favor bueno mientras se hidratan un poquito los hermanos bueno tenemos un par de preguntas y estas también parecen ser relacionadas de la hermana Jairo Mendoza pregunta ¿creen que en el día de hoy se habla desde muchos púlpitos de un nuevo conocimiento secreto nunca antes revelado? ok y hay otra pregunta que también dice las frases que usan mucho en los púlpitos Dios me dijo sin mencionar la Biblia ¿se podría llamar gnosticismo o conocimiento secreto? esa pregunta la hace el hermano José muchas gracias hermano y les dejo estas dos preguntas ok gracias mi hermana Carla bueno de una manera escueta no sé si el hermano Iván el hermano Bruno quieren responder eso ahí de una forma rapidita por el tiempo por favor maestra dos preguntas cualquiera de las dos no hay ningún problema le doy una rápida creo que las dos preguntas se pueden responder en una sola que es ese tipo de respuestas bueno estrictamente no es un gnosticismo porque ya tiene un nombre a ese sistema pero lo que sí hacen es intentar decir que la revelación de Dios excede o trasciende puede trascender a la revelación especial que ya tenemos que es la Biblia la Biblia tiene esta característica única y especial de ser inspirada insulfada por Dios y por lo tanto toda verdad debe sostenerse a la luz de la Biblia entonces si es cierto que hoy con la digitalización para poner el punto que decía Jairo tenemos pues un montón de plataformas y hay mucha gente que dice no esto Dios me lo dijo pero no es sostenible la luz de la Biblia creo que esa es la prueba más fehaciente como dice como está en la misma Biblia la palabra más segura que tenemos para poder distinguir claramente cuáles son los mensajes sectarios o heréticos gracias mi hermano gracias brother bueno aquí me gustaría hacer esta pregunta al hermano Iván que me parece muy relevante a mí considero de que es aquí donde más uno debe centrarse aparte de algunas cosas secundarias terciarias y es sobre Cristo sobre Jesucristo que opinaba este grupo gnóstico realmente de Cristo porque como todos sabemos pues si hay un ataque directamente siempre es al núcleo y a Jesucristo le han achacado tantas cosas le han imputado un montón de cosas terribles generalmente que viene de los movimientos pero este grupo en especial gnóstico que opinaban de Jesús adelante hermano Iván pues bien como vemos podemos ver dentro del cristianismo de los primeros siglos la gran polémica siempre se centró en la cristología la cristología hay tantas opiniones de Cristo tan variadas pero al menos de manera muy simple veo que el problema del núcleo de cómo ver a Cristo es el sistema filosófico que se le imponía por ejemplo cuando vemos a gente de interpretar quién es el logos desde ahí la pregunta es qué es el logos qué es desde ahí diferentes escuelas filosóficas te van a dar una respuesta no todos veían a logos de la misma forma que nosotros lo concebimos concebimos a un logos que es una persona que es la segunda persona de la eternidad y que creó el mundo nosotros ya tenemos las definiciones calcedónicas y definiciones de los concilios ecuménicos pero en su momento no estaba alguien podía creer por ejemplo la antigua filosofía los presocráticos creían que el logos solo era un medio ordenador de la creación pero ¿quién era el primer principio? cuando hablamos de un primer principio en la filosofía hablamos del causante o en la filosofía aristotélica la primera causa de todas las cosas entonces algunos querían que era el fuego algunos querían que era el agua diferentes filósofos y dentro pues el logos quedaba un papel secundario y de hecho de ahí toma a Arrio para decir que el logos es un ser causado o sea toma de la filosofía para llegar a esas conclusiones o sea el pensamiento de Arrio no fue insopacto de hecho tuvo muy buenas intenciones pero llegó a la herejía entonces cuando hablamos del movimiento gnóstico un exponente que se me viene a la mente es Marción que es uno de los grandes herejes dentro del cristianismo en cuanto a Jesús atestiguaba que perdón atestiguaba que vino del padre pero que está por encima del Dios que hizo el mundo volvemos a esa misma idea estamos hablando de un exponente que no era en sentido gnóstico total pero si tenía esas ideas impregnadas de hecho fue el que rechazó el Antiguo Testamento que nomás usaba Lucas usaba unas cuantas epístolas de Pablo y aquello que mencionaba el Antiguo Testamento lo desechaba ese era su su canon por así decir entonces se supone una distinción real entre el Dios bueno que vive en el tercer cielo el Dios justo que es inferior a él el mismo carácter gnóstico se encuentra en la cosmología de Marción y el segundo Dios creó el mundo y al hombre no es sino el de Miurgo volvemos a lo mismo que conocemos como en otras sectas gnósticas que se ha mencionado entonces asimismo la opinión de Marción acerca del mundo es que la materia era eterna y esto es una doctrina platónica otra vez para entender el gnosticismo si recomiendo que salgan los diálogos de Platón o parte de la filosofía de Platón para que se comprenda realmente los términos los cuales están hablando entonces como la materia es eterna según el platonismo toma de esta materia y ahí es el principio del mal es el principio de la humanidad entonces la cristología centrándome a tu pregunta hermano de Marción refleja esa tendencia gnóstica Cristo no es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento Cristo no es el Mesías profetizado del Antiguo Testamento entonces seguimos ¿verdad? sí, sí entonces un gran problema en su cristología es de que no nació de María la Virgen por eso cuando leemos el credo apostólico que dice creo en el Hijo de Dios creo en Jesucristo engendrado no creado que nació de María la Virgen es un ataque precisamente a las ideas gnósticas o al docetismo entonces en su cristología ellos no concebían que él se hubiese encarnado como vuelvo a mencionar en el gnosticismo en su cristología era parte del pleroma era un dios por así decirlo era un hiyón el cual no se encarna sino que baja al mundo y en la explicación de Marción es la siguiente según él en el decimo quinto en el reino en el reinado de Tiberio precisamente se manifestó de repente en la sinagoga en Capernaum de manera espiritual a partir de ese momento tuvo una apariencia humana que conservó hasta su muerte de cruz derramó su sangre no me explico cómo qué interpretación le daba a eso porque esta emanación dice dice Marción que derramó su sangre redimió a todas las almas del poder del demiurgo fíjense bien enfoquémonos que dice que la expiación de este de este Cristo lo que hizo fue liberar a las almas volvemos a lo mismo las almas aquí lo importante es el alma y no el cuerpo ¿verdad? entonces cuyo reino destruyó con su predicación y con sus milagros entonces aparece la idea agnóstica que realmente fue impregnada en la mayoría de las sectas entonces sólo se redime el alma entonces Marción no cree en la incumbencia de explicar el origen del Dios justicia o sea él no explica realmente el origen de estos dioses ¿no? el Dios elevado el Dios justicia ni por qué se sacrificó en la cruz entonces no lo reviste de importancia cuando en realidad pues realmente el sacrificio de Cristo según Marción y según los teólogos y los maestros padres de la iglesia decían no tiene sentido como un fantasma va a morir en una cruz ¿cuál es el interés? ¿no? y eso afectaba rotundamente la cristología ortodoxa y mencionando el pensamiento de Marción pues obviamente estamos tratando de vuelvo a mencionar no es homogéneo vamos a encontrar distinciones en diferentes sectas gnósticas como la de Valentino como la de Ptolomeo entre otros o sea había muchas sectas es como si quisiéramos crear una de manera homogénea una denominación cristiana no la hay no y ahí ya hay muchas denominaciones entonces también es decir que el gnosticismo es el sistema que trató de depurar los textos del Nuevo Testamento eliminando todos los pasajes que afirmaban la identidad de Dios del Padre de Jesucristo de Cristo como creador del mundo esos pasajes olvídate ellos no los citaban de Cristo como hijo de Dios que hizo el cielo y la tierra del Padre de Jesucristo que es el Dios de los judíos para ellos el judaísmo era una secta bárbara entonces en resumen de hecho hay un libro muy interesante que se llama la Cristología Gnóstica que trata de definir todo esto pero ya desde un aspecto filosófico vuelvo a mencionar ya se analiza el pensamiento de Filón de Alejandría el pensamiento de Platón el pensamiento de los presocráticos el pensamiento de Sócrates el pensamiento de Aristóteles el pensamiento de los estoicos de los epicurios de los de los de los de Pitágoras etcétera etcétera ¿por qué? porque ya se hace un análisis de estructura porque esta gente era intelectual y realmente se trata de explicar la Cristología a la luz de esa filosofía que los padres intentaron suprimir utilizando la misma filosofía los padres utilizan la filosofía para sacar adelante la Cristología que estaban las Escrituras pero aún así fue un proceso de desarrollo muy complejo entonces para ellos no era la segunda persona en la eternidad ni nada wow wow mi hermano eso estuvo eso estuvo fuerte mi hermano gracias por esa explicación y bueno y esto es muy importante para todo lo que nos están escuchando ya que pues es un ataque directo y es una distorsión a la persona de Jesucristo hermano cristiano crítico algo que añadir brother sobre este algo que tenían o como veían a Jesucristo de ellos mi hermano por favor sí bueno en general creo que está muy bueno el resumen siempre difícil de este tema pero algo interesante es que puede ayudar a los que están viendo a identificar dónde están este tipo de herejías comunes es en la Cristología en la Trinidad es una de las pruebas en mi opinión más fehacientes para identificar herejías y errores doctrinales en los primeros siglos el debate y la preocupación doctrinal y teológica está sobre la base de Cristo por ahí se volvió a mencionar que bueno el concilio de Nicea del año 325 estoy haciendo trampa leyendo acá ahí es donde en parte se habla de los gnósticos y ahí se hacen las afirmaciones cristológicas entonces los gnósticos como negaban la Trinidad negaban la encarnación de Jesús Jesús no puede ser Cristo no puede ser el Dios encarnado no puede ser la segunda persona de la Trinidad y afirman esto de que Jesús es un guión ahí es donde se puede identificar más fácilmente dónde están los errores vamos a identificar sin entrar en todo el rollo más difícil de cuál es el pensamiento gnóstico gracias hermano gracias por ese comentario y bueno para lo que están añadiendo creían Jesucristo pero pasa regularmente como pasa con muchos movimientos que creen en Jesucristo pero no creen en el Jesucristo bíblico sino que creen en un Jesucristo totalmente distorsionado y bueno como lo explicó el hermano Iván hizo una explicación extraordinaria y bueno hermana Carla por mientras recuperamos a nuestro hermano Iván por favor leamos algunos comentarios por favor comentarios y saluditos bueno un comentario del hermano Jaro que dice el gnosticismo atento y ataca la verdadera cristología y un lindo comentario que me encantó mucho de mi hermano Jorge Gagona dice no necesitamos más revelación que la Biblia totalmente de acuerdo hermano hermano los invitamos a que también nos puedan acompañar en las clases de corrientes geológicas que tenemos los días jueves y los días viernes tenemos tertulia y los lunes y miércoles tenemos clases de filosofía cualquier duda consulta se pueden comunicar con la página de intelectuales y un bajo teísta para poder sumarse a las clases y bueno al final estaremos compartiendo el sorteo del libro y las dedicas así que les invito a que se quedan hasta el final ok gracias mi hermana bueno ahorita estoy tratando de recuperar a mi hermano que se fue bueno quiero decirle a mis hermanos aquí ya estamos ya prácticamente en los últimos 10 minutos estamos en la recta final solamente nos quedan dos preguntitas y nuestro sorteo para los que están esperando pues ese libro que vamos a regalar y bueno las becas pero hay algo que me gustaría señalar que este grupo ellos señalan que en bastante tiempo estuvieron pues en el olvido y luego pues en el año 1945 más o menos se hacen algunos descubrimientos sobre algunos textos gnósticos y ellos dicen ahora es nuestra oportunidad ahora mostrémosle al mundo cuál es el verdadero conocimiento hoy por hoy mi hermano porque los hay y tarde o temprano nos vamos a encontrar con ellos con estos gnósticos o bueno o alguna rama porque hubieron varias ramas y bueno o aún dentro de la iglesia cuál podría ser hermano Iván esa base bíblica bíblica que nosotros pudiéramos mostrar cuando nos vengan con estas teorías con esta filosofía con este sincretismo cuáles son esos pasajes por decirlo así que nosotros podríamos mostrar para poder refutar estas ideas pero adelante mi hermano claro hay un teólogo que se llama Raymond Brown es un teólogo bastante versado en lo que es el Jesús histórico si me escuchó si claro perfecto ok ok entonces algo que que precisamente yo que veo la base bíblica voy a decir toda la escritura verdad para sacármela pero toda la biblia obviamente es un enfoque que nos ayuda a ver que esta idea gnóstica está errada y equivocada un conocimiento correcto pero ahora como ocurre con todas las sectas y con los herejes siempre se cita la escritura a su favor siempre siempre y como mencionaba a Raymond Brown él menciona que Juan muestra el desarrollo de ciertas ideas gnósticas si queremos ir con un exponente que nos aclare más pero como mencionaba mi hermano y es una realidad del apóstol Pablo también tiene textos bastante amplios sobre la encarnación de Cristo pero especialmente Cristo como revelador celestial el énfasis en la luz frente a la oscuridad y animosidad antijudía se ve en el evangelio de Juan aunque realmente Juan contradice y ataca este movimiento los gnósticos llegaron a utilizar sus cartas para apoyar su postura porque ahí se habla de un reino celestial de una nueva vida de un nuevo nacimiento de la carne para nada aprovecha entonces todos esos términos los gnósticos usaban a su favor entonces si te topas con un gnóstico que de hecho yo lo puedo ver hace mucho hice un video de los gnósticos con una hermana hablamos del tema y fue el al que más le ha llovido de hecho yo no tenía una idea de que realmente fuera tan alto el nivel de gnósticos que hay dentro del cristianismo y ciertamente me los topé y dicen no ustedes no saben nada son unos ignorantes ¿por qué? porque ellos traen su manera de pensar sujetos bien arraigados entonces si nosotros nos vamos a textos bíblicos obviamente es importante pero voy a dar un énfasis y este énfasis espero que se entienda bien claro la escritura es nuestra regla de fe y conducta y es el testimonio de la verdad de hecho los padres decían como regula veritatis cuando hablamos de regula veritatis hablamos de una verdad de la que regula la verdad o sea ¿qué es lo que regula la verdad? la sagrada escritura pero también hay otra fuente de autoridad que es necesario que los cristianos conozcan que se llama se llama regula pide la reguladora de la fe y cuál es la reguladora de la fe es la tradición apostólica y cuál es la tradición apostólica precisamente como mencionaba mi hermano es un momento el concilio de Nicea los concilios ecuménicos los concilios de Calcedonia la cristología correcta la teología propia correcta todo esto viene dentro de lo que se conoce como la tradición temprana de la iglesia que estamos hablando del siglo I al siglo VIII y es necesario que los cristianos conozcan esa tradición que es sumamente importante yo sé que el mundo evangélico está muy en contra no que la tradición es mala que la tradición es de los católicos romanos no, no la tradición temprana es buena y realmente si tú quieres fortalecer tus conceptos de la eternidad tu idea acerca de la eternidad como dirán los reformadores por ejemplo el término homousios que es de la misma sustancia o sea que Cristo es de la misma sustancia o sea de la misma divinidad no es un pleroma no es un guión o sea no él es de la misma de la misma sustancia que el padre entonces todos esos conceptos filosóficos usaron para solamente que la escritura fuera explicada ese es el punto de la tradición la tradición cristiana explica lo que la escritura tiene que decir ¿sí? entonces en la cristología Cristo es hombre pero es Dios tiene dos naturalezas es una sola es una sola persona no es dos personas no es el verbo y Jesús sino que es el verbo y Jesús son una sola persona y tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina entonces entendiendo esto pues obviamente citaríamos a Juan que en el principio era el verbo el logos el verbo era con Dios o sea el verbo estaba en el seno del padre y el verbo era Dios de la misma sustancia era Dios ¿cómo es posible que el verbo sea Dios y el padre sea Dios? pues es que son uno solo es un solo Dios pero son dos personas diferentes el padre y lo que la escritura nos muestra el padre y el verbo son dos personas y eso viene dentro de la tradición cristiana están en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y eran buenas y vemos el génesis y vemos que Dios creó todo y fue bueno y ahí es donde la base bíblica y la teología bíblica nos puede ayudar a desarrollar mejor el pensamiento acerca de la cristología pero es muy importante conocer la tradición temprana de la iglesia todas las cosas por él fueron hechas en él estaba la vida la luz en las tinieblas resplandece etcétera etcétera entonces Juan el apóstol precisamente es uno de los escritores que más enfatiza esta realidad de la bondad de la carne nuestra carne está siendo santificada nuestra carne está siendo transformada la transformación de la resurrección de la carne no nomás el alma como decían los gnósticos ¿verdad? hay que mencionar también de primera de Juan 4 del 3 al 7 ¿no? y todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios aquí atacando a los dos setas y este es el espíritu del anticristo y precisamente estos eran anticristos Marción llegaba a decir yo soy Dios yo soy la plenitud yo soy el el pleroma enviado que ha cumplido que tiene toda la sabiduría la inteligencia y ha llegado a la excelencia de la divinidad yo soy Dios ¿tú crees? ¿cómo crees que los cristianos de los primeros siglos interpretaron que se iba a hacer pasar por Dios y que se iba a sentar en el trono de Dios? para muchos Marción era el anticristo para muchos Bar Jesús era el anticristo para muchos Simón el Mago era el anticristo y realmente es el espíritu del anticristo entonces el cual vosotros habéis oído que viene dice Juan ya está en el mundo hijitos vosotros soy de Dios y los habéis vencido pues mayor es el que está en vosotros y ahora recordemos que los dosetas y los gnósticos tenían esta tendencia elitista y San Juan menciona amados amémonos unos a otros no hagamos excepción de personas como los gnósticos de la gran intelectualidad y ahora mencionaba el hermano la tendencia gnóstica hay una pregunta la tendencia gnóstica está en la iglesia yo si la veo no de esa categoría como aquí dice nuestro hermano obviamente tiene su categoría pero si la veo que entre más conocimiento tengas eres una élite de cristiano superior empiezas a menospreciar a los que no saben nada entonces ahí precisamente el consejo pastoral porque ya es una actitud pastoral decir amémonos porque el que conoce a Dios y es nacido de Dios ama si no es elitista no hace separación entre mexicano y gringo no hace separación entre rico o pobre entonces no eso no existe en la verdadera fe cristiana entonces vemos que la escritura avala la bondad de la carne la deidad de Cristo su naturaleza plena que es una persona diferente al padre pero es necesario conocer los escritos también de los padres de como son tres personas un solo Dios verdadero de la misma sustancia los tres que reciben la misma adoración y gloria el padre el hijo y el espíritu santo que fue hecho carne y habitó entre nosotros nacido de María la Virgen que murió y que resucitó murió en carne padeció la muerte sufrió y ese sería mi aporte de que es necesario conocer la regula veratis veritatis que es la escritura la regula pide que es la tradición cristiana acerca de la cristología ok excelente hermano gracias brother por esa síntesis hermano Bruno no sé algo que quieras añadir brother con respecto a una base bíblica para poder refutar estos grupos que hoy por hoy pues están haciendo bastante ruido dentro de algunas sociedades adelante mi hermano si bueno creo que lo que el hermano Iván mencionó de primera de Juan el capítulo 4 conocido y famoso esto creo que el capítulo 5 también tiene en el versículo 6 que Jesucristo que vino mediante agua y sangre y continúa el desarrollo de eso es una defensa explícita más explícita sobre esto pero hay que agregar dos cosas nada más a los evangélicos a veces como que nos quiere salir algo cuando decimos la tradición también tiene autoridad sobre nosotros y porque decimos no, son la Biblia son la escritura que está bien pero el correcto entendimiento y verdadero entendimiento que el mismo Lutero hace de solo la escritura es que la Biblia es el tribunal supremo al que todo se debe sujetar y en eso creemos y eso está perfecto lo que no significa que no hay otras fuentes de autoridad para el cristiano también como lo es por ejemplo el pastor de su iglesia tiene cierto grado de autoridad sobre uno y eso tiene una base bíblica igual la tradición la tradición no es mala per se el problema es cuando la tradición va en contra de la Biblia y eso es lo que nosotros usualmente a esto que hacemos la conexión decimos no, la tradición va en contra de la Biblia no debe ser así y es bueno estudiarla y comprenderla para poder rescatar lo bueno y lo otro que quería anotar es que bueno esta, bueno que es abatado a esta actitud de clericalismo de clero que tenemos de los que saben más ¿no? estamos como están en un nivel como superior que eso evidentemente no se sostiene en la luz de la Biblia pero que tiene raíces gnósticas tiene raíces en el clero en esta idea de los cleros están por encima y hoy día ayer estaba leyendo este libro que ahora entreguemos en los libros de un dios en tres personas de la cueva y él decía en todo caso el que sabe más de teología es el diablo y todo su conocimiento teológico le es para condenación entonces el amor que mencionaba el hermano Iván es sumamente importante porque es una distinción fundamental del que tenemos que debemos tener los cristianos para no centrarnos solo en en el conocimiento en el conocimiento teológico y bíblico que es bueno y es positivo pero el amor es una es un tema fundamental y y clave en la vida de todo creyente para poder comprender realmente estas verdades porque cualquiera toma un versículo y lo jala y crea energía ¿no? claro mi hermano definitivamente que sí bueno por mientras la hermana Carla se prepara ya porque estamos en la recta final pues solamente me gustaría añadir de que para poder refutar esto gnóstico pues tiene que uno conocer teológicamente su fe conocer algunos escritos porque pues ellos ya usan las escrituras pero las usan mal y es muy complicado o sea o sea que encontrarse y dialogar con un gnóstico preparado no es cosa fácil y bueno y para eso estamos haciendo este programa para que agarremos cancheo para que nos preparemos para que cuando ya nos toquemos con un gnóstico de verdad pues sepamos cómo vamos a responder y pues llevarlo al verdadero conocimiento de Cristo bueno la hermana Carla se está preparando ahorita porque ya viene el sorteo del libro y el sorteo de la topeca pero me gustaría concluir con estos hermano Bruno hermano Iván de pronto brother alguien le ha interesado este tema y dice sabe que yo quiero prepararme en esto que me pareció muy interesante pero no sé por dónde empezar cuál es este material fiable libros autores páginas web que ustedes puedan recomendar para empezar a indagar este mundo este vasto conocimiento que tienen estos gnósticos pero lastimosamente está distorsionado brother adelante hermano Iván algunas recomendaciones por favor para ir despidiéndonos este a intelectuales teístas también a cristiano crítico es cristiano crítico hermano sí ¿verdad? sí ¿verdad? le recomiendo a los dos y también a muertos al pecado mira pues mira un libro que recomiendo que es base de lo que dije de hecho no lo saqué de la mano perdón ese es un libro de Sebastián Moll con doble L Sebastián Moll ok es el libro de Marción el primer hereje precisamente Marción el primer hereje es de Editorial sí Editorial sí es un libro bastante bueno muy pequeño pero sintetizado todas las ideas nópticas que van pululando ¿verdad? y también otro libro es de David Brake David Brake con doble K de kilo David Brake acerca de los gnósticos precisamente entonces si quieres un libro que hable de los gnósticos solamente esa es una gran recomendación de hecho que todo lo que mencioné están basados en estos dos libros Sebastián Moll y el David Brake son esos dos libros de Editorial sí es muy recomendado y también quisiera dar un anuncio si me lo permites estimado hermano también estamos dando unos cursos cursos de patrología patrología didáctica en Muertos al Pecado es un pequeño curso de cinco clases que tiene un pequeño costo pero estamos ahí viendo nosotros de alguna manera la tradición que mencionábamos como menciona aquí mi hermano basado obviamente yo soy cristiano soy evangélico soy luterano de hecho entonces me baso en la sola escritura pero sí en este aspecto es interesante que el cristiano conozca la patrología es todos los padres de la iglesia que aportaron a la tradición cristiana y también los herejes como Marción como los gnósticos como los losetas entonces estamos dando los cursos los lunes a las siete de la tarde por si están interesados pueden contactarnos en las redes sociales entonces bueno ahí ya me aventó un anuncio disculpen pero sí es una son dos libros que recomiendo realmente claro mi hermano definitivamente ya vamos a hablar al final brother pues de lo que estás haciendo y esta recomendación que está muy buena hermano crítico por favor brother algún libro alguna página web algún sitio mi hermano para el que le interese profundizarse indagar sondear sobre este tema por favor claro mira yo siempre recomiendo uno que lo uso como mi google cristiano que lo tengo en digital porque más práctico que es este de acá no sé si ahí creo que es el gran diccionario enciclopédico de la biblia de Klee en físico es como un tomo de este vuelo de ancho pero en digital es ligerito y ahí es interesante porque es un resumen algo conciso no tan bien como el hermano pero denso pero conciso y bueno de cualquier duda entonces uno tiene una duda sobre los gnósticos sobre el docetismo lo encuentra y encuentra una base y bibliografía muy buena el otro que tengo que es es un diccionario más específico y algo más corto de creencias no me llamo de creencias religiones sectas y ocultismo que es más específico del tema y hay un libro interesante de César Vidal que es un cristiano conocido y tiene grandes publicaciones que justamente se llaman los evangelios gnósticos que él trata específicamente este tema de los evangelios gnósticos en ese libro esos tres creo que son bastante útiles estos dos diccionarios que son ayudas generales y este de los evangelios gnósticos que ya es más particular sobre este tema excelente mi hermano bueno antes de que se vayan pues ya la hermana Carla ya está lista y preparada vamos a empezar regalando dos becas para la academia RTM y le voy a dar el privilegio al hermano Iván que me mencione a estos dos ganadores ok por favor hermano Iván adelante hermana Carla bueno entonces vamos a pasar a hacer el sorteo por las dos becas ya hice muchas mezclas así que bueno una cuenta regresiva así que vamos con la cuenta 5 4 3 2 1 los ganadores son los ganadores son de las becas son el hermano no está en línea bueno lo puedes leer tú Carlita por favor bueno los ganadores son Ulises Díaz y Najera Carolina 1 bendiciones hermanos por haberse ganado las becas estamos muy contentos se comunican con nosotros nos estaremos comunicando con ustedes si no bueno pasamos al segundo sorteo entonces ok aquí le voy a pedir a nuestro que se ganó el hermano ya te fuiste mi hermano si si no te preocupes espero espero de que te vaya a ir a la parte final brother para que nos recomiendes algo de lo que está de lo que está enseñando hermano Bruno adelante puedes mencionar al ganador del libro que estamos rifando hoy que lastimosamente no lo tengo en físico pero de igual manera que se lo gane pues se lo enviamos ok adelante Carla bueno una sola condición para esto que la persona esté presente si cuando digamos el nombre vamos a dar un tiempito a que nos responda en el chat y diga acá estoy presente soy yo gracias por el libro vamos con la cuenta regresiva entonces 5 4 3 2 1 y a ver Miguel Ángel Miguel Ángel Getial a ver está Miguel Ángel Getial por ahí ok Miguel Ángel a ver hermano Miguel Ángel está la una ya la verdad ya sabes cómo es la dinámica aquí no lo veo honestamente no lo miré al hermano ok creo que hay buzo aquí estoy ok está presente felicidades ahí está yo me los voy a ganar como dices ok bueno mis queridos hermanos realmente llegamos al final si no están presentes yo me los gano claro ok mi hermano Iván antes de que te vayas mi hermano por favor cómo te podemos seguir en las redes sociales y háblanos un poquito del curso la patrística que estás dando ahorita por favor mi hermano adelante brother claro claro en instagram pues estoy como muertos guión bajo al pecado muertos guión bajo al guión bajo al pecado y también estamos en twitter como muertos al pecado estamos en youtube estamos en facebook y pues parece que no más estamos en estas redes sociales y ahorita estamos impartiendo un curso que lo empezamos ya lunes lunes pasado a las 7 de la tarde hora de méxico 7 pm el cual tiene un costo de 17 dólares es un costo bastante significativo para lo que realmente se imparte en la clase y estamos viendo la historia de la patrología que la patrología que es bueno la patrología es el estudio de los personajes históricos dentro de la patrística la diferencia entre entre patrística a patrología es que patrística se centra en el pensamiento teológico y la patrología se centra en el carácter es como por ejemplo el hermano de intelectuales teístas es un hermano que se expresa con un ímpetu eso ya es enfocarse en alguna manera en la patrología enfocarse en el carácter la personalidad la manera de escribir qué influencias tuvo si hubo que hay influencias maniqueístas que si hubo influencias neoplatónicas todo eso todo eso lo estamos investigando y lo estamos dando en el curso el cual pues se pueden contactar conmigo ya sea por medio de whatsapp ahí en la página muertos al pecado o ya sea por mensaje y bueno pues estamos trabajando en eso y pues les agradezco les agradezco a todos también los libros ahí con nosotros ¿verdad? espero que si no ya me fui pero bueno ahí estamos gracias bueno gracias mi hermano te perdimos al último minuto pero bueno por favor comunidad de intelectuales teístas sigan al hermano él está difundiendo un material pero exquisito especialmente en youtube él tiene un canal con múltiples cantidad de videos café teológico tiene una sección nos está dando unos temas complejos les digo que son complejos complejos porque yo yo he sido testigo y yo lo he revisado que tengo que verlo dos veces para poder entender y captar y es demasiada información la que el hermano está dando y bueno por favor síganlo y lo pueden seguir aquí por las redes aquí perdón por instagram que de vez en cuando también está haciendo sus lives y él tiene su propio ministerio hablando más que todo en la parte histórica porque es el área donde él se especializa como lo demostró el día de hoy ahora voy contigo hermano cristiano crítico brother como te podemos seguir en las redes sociales y cuéntanos un poquito de esos pequeños videos que estás haciendo que son concisos brother pero tienen una esencia que bueno la primera vez que yo lo miré me dije este chico tengo que contactarlo adelante brother gracias gracias ya lo seguí al hermano yván que muerto está pecado ahorita que está hablando está bueno me parece que fui el seguidor número mil en instagram porque salían 929 y dije ah soy el mil pero 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 bueno yo estoy principalmente en instagram en youtube y en tiktok como cristiano crítico el nombre lo puse por el pensamiento crítico porque creo que es importante educarnos y entender estas cosas que a veces no no se comunican mucho y por los que a veces como autocrítica no nos preocupamos mucho de entender la idea del espacio del canal o de la comunidad de lo que busco crear es contenido bíblico teológico y de recomendaciones como bien dijo el hermano lo más conciso posible y eso tiene un toque de personalidad mío porque digo la a mí me gusta llegar de frente al núcleo del punto entonces bueno ya en 10 minutos intento transmitir algún concepto teológico o bíblico que la gente de repente no lo escucha mucho en las iglesias y que pueda ser de utilidad y a veces también recomendaciones de libros y recursos para que todo el mundo pueda aprender y todos podamos aprender juntos gracias gracias bueno hay comunidad intelectual de insta por favor por favor dicen una vuelta por ese canal y la aseguro que lo que van a escuchar es de alta categoría y es un estudio profundo que a cada vez que es en youtube en los dos creo pero más si todo está como cristiano crítico mismo nombre ok por favor a seguir al hermano y bueno de mi parte y de parte de intelectuales teístas caballeros hermanos en cristo realmente fue un privilegio haberlos escuchado realmente aprendí bastante los felicito por ese conocimiento vasto que tienen con ese conocimiento que dios les ha dado y bueno recuerden pues de que espero los tengamos otra vez en este canal de intelectuales teístas las puertas están abiertas bueno a ti también hermana carlita gracias por tu colaboración gracias por tu trabajo y bueno solamente decirle mis hermanos que estos live los hacemos simple y sencillamente para poder glorificar el nombre de cristo y como segundo para que cada uno pues empiece a pensar diferente empiece a integrar empiece a sonder y que vea de que el cristianismo no solamente debe estar en cuatro paredes sino que hay más hay más conocimiento y que todo esto lo usamos simple y sencillamente para glorificar el nombre de cristo bueno hasta una próxima edición y muy amable mis hermanos y chao bye que los bendiga hasta luego muchas gracias bien muchas gracias